Yo soy Silvio Rodríguez Para que no las puedan convertir en cristal Ojalá que la Limpia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la Tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos Ni en todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Hola Silvio Rodríguez Muy buenas noches Esta canción es un himno a la belleza Es una canción hermosa Qué linda canción Siento que te apuraste un poquito en el ritmo Tiene una cadencia un poquito más lenta esta canción Para entrar en esa atmósfera Poesía pura Qué rico escuchar poesía en este escenario A mí me gustó eso Silvio, buenas noches Tú viste un error en los acordes de la guitarra Te equivocaste Luego la canción te quedó un poquito alta también en los agudos Tienes que perfeccionar eso Yo sé que es una canción que tiene una extensión bastante amplia Porque parte muy bajo Y luego el agudo es muy alto Te sugeriría Que no adelgaces tanto la voz Porque Silvio tiene una voz delgada Pero no tanto A mí me gustó más tu actuación anterior Así que hay que seguir trabajando en la academia Fuertemente porque nos estamos jugando la inmunidad ¿No es cierto? El mejor Así que hay que seguir trabajando Esta es una canción completa Como decía Cristian Tiene facilidades para la voz Y también para la digitación Independiente del cambio de una nota Que de repente solo los expertos se dan cuenta Pero como canción Y como propuesta Hay que seguir avanzando ¿Quién será el mejor de esta noche? Esa es la pregunta ¿Ustedes tienen un favorito? ¿Ustedes en la casa tienen un favorito? ¿O una favorita? Me salió la parte animador Si yo soy jurado Sigamos adelante Bueno, mi hija Bueno, mi hija